Pero tuviste que hacer otro tipo de sacrificios, por ejemplo, los que se hacen en la tele. Mira, adelgaza un poquitito, bájate dos kilos porque la tele te aumenta cuatro. Sí. ¿Tuviste que hacer eso? Sí, pero todas sufrimos en el tiempo. Yo me acuerdo que había otra competencia que era rojo en ese tiempo. Y hartas niñas sufrieron hasta anorexia por lo mismo. Es un tema complicado. Yo nunca me preocupé mucho. ¿Ah, sí, ah? Sí. Yo nunca me preocupé mucho del tema del peso y eso, no. ¿Y hubo casos de anorexia, de bulimia? Sí, sí. Y el mecano también. El mecano también. ¿Y cómo lo vivían ustedes? ¿Cómo reaccionaban a eso? Es que en ese tiempo tú no tenías mucha madurez. Entonces como decís, ay, qué ridícula, porque se está metiendo los dedos, ¿me entendí? No crees que... En el baño. Ah, pero tú veías eso. Sí. ¿Te das cuenta? Obvio. Muchas, muchas que son conocidas hasta el día de hoy que lo hacían. Y no lo pasaban como problema psicológico, serio, digamos. Es que nadie sabía, lo sabíamos entre nosotras. Y eran como códigos entre nosotras. El poder del camarín era de nosotras, que era la niña del team. ¿Cuántas eran? Como 15. ¿Todas amigas entre sí? N amigas. N amigas. Bien y mal, digamos. Niñas todas. Tratando de pisotearse unas con las otras. Quién bailaba mejor, quién lo hacía mejor. Y probablemente el grado de competitividad era lo que explicaba también el hecho de que hubiese bulimia y anorexia. Sí. No hubo ningún momento en que se hiciera un tema serio. No. Gracias a Dios, no. Yo creo que fue... O sea, es que la verdad nunca me metí en las vías directas de esa persona. Yo nunca tuve un problema así. Bueno, yo personalmente siempre fui buena para comer. Ahí se me ve con mis kilitos de mamá, me acachetona y todo. Nunca me preocupé mucho.